Tú lo puedes hacer bien durante toda la vida y no estar en el sitio indicado y comerte nada, un rosco Y ser bueno evidentemente porque Cane es muy bueno, tiene un cariño espectacular, una buena comunicación, divierte, entretiene Que al final para eso están estas plataformas Para la época que es está muy bien, tío, el tema subs Está francamente muy bien, estoy muy contento porque en verdad tendríamos que tener que 500, 400 y más con los números que tenemos nosotros A ver, para que os hagáis una idea, vamos a ver cómo están nuestros compañeros de sector Vamos con Blon Que Blon empezó muy fuerte, mira Blon 115.000, 115.000 seguidores Vamos a ver cuántos subs tiene Mira, yo soy sub, esos que me han regalado subs Subs, 350 subs Blon 115.000 seguidores, Blon, siendo mucho más mediático que yo y tal, de todo el rollo, ya sabéis 115.000 seguidores Eh, ¿qué más? Capo, a ver Capo, que tiene más media que nosotros ¿Cuántos tiene? 220.000 seguidores el Capo, Dios Más de 200.000 seguidores, a ver Subs 519 519, es que nosotros tendríamos que tener eso Unos 519 Unos 519 Blon, 350 Capo, 519 RC 50.000 seguidores, más o menos lo que nosotros 53.000 tiene Subs 31 subs 31 subs Kan, 244.000 seguidores Uf, el Kan está tripegado ¿El piezas cuántos tiene? 112.000 112.000 Vale número, bro Se calza aquí la peña, ¿no? Kan, 600 ¿Piezas? 1.700 1.422 subs ¿Qué dices? Ya, a ver El Kan es Otro contenido ya El GTA Roleplay meramente, ¿no? Hostia, Kan es que tiene unas medias Espectaculares Sí que es verdad Que hace un poco de jazz chatting No tanto batallas ya, ¿no? A ver, el canal También De Kan ya hablé en su día Del efecto mariposa Poniéndolo como ejemplo Porque es que me parece espectacular Lo que es estar en el sitio Indicado La hora indicada En el momento indicado Pero claro Ahora, por ejemplo Le va mucho mejor el GTA Lógico Porque es donde ha despuntado Tú lo puedes hacer bien Durante toda la vida Y no estar en el sitio indicado Y comerte nada Un rosco Y ser bueno evidentemente Porque Kan es muy bueno Tiene un cariño espectacular Una buena comunicación Divierte, entretiene Que al final Para eso están estas plataformas Y es estar en el sitio indicado A la hora indicada En el momento indicado Evidentemente teniendo talento Es innegable Que Kan tiene un talento para comunicar Yo creo que sí Al piezas al final Se le tienen que regalar Muchísimas suscripciones Porque no puede ser Con la media que tiene Que tenga 1400 subs Eso es una golada Y estamos hablando De un tío Que este mes Tiene Media De 5000 Se dice pronto 5000 de media 15.000 De pico máximo De viewers 140 horas streameadas 803 Nosotros con la media Que tenemos Que evidentemente Ha bajado 671 Para que seáis Un poco conscientes Blond 350 Que tiene más o menos Nuestra media Capo Que tiene más Que nuestra media 600 ¿Cuánto era? 500 y pico Nosotros llevamos Con 671 Luego Kan Con 800 Y ojo Kan eh Es el Canal 35 Más visto de España El Kan hermano Claro que ha bajado Por el verano Tan todo O sea Suscripciones Media de viewers Picos de viewers No hay batallas También para nuestro sector Kan es El 375 De este mes Hablo de este mes A nivel general Y el 35 Más visto En español En noviembre del 2020 Piezas tenía 500 Suscriptores En diciembre del 2020 1234 Luego Al siguiente mes Ya el primer mes De enero O sea Perdón De 2021 Enero hablamos 1439 Luego En febrero 1571 En marzo 2000 En abril 2000 En mayo 1900 Y en junio 1926 No sé Ahora mismo Piezas Que número tendrá En concreto Si me lo ponéis Os como los huevos 1422 Que colada Tú sabes lo que es eso 1422 Suscriptores Teniendo en cuenta La media que tiene Pila de subs regaladas Pero pila 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 de subs regaladas Un espectáculo Brother ¿Para qué nos vamos a engañar? Tú ponte que su pico máximo De este mes Son 1141 Sus subs Son Mucho más superiores Que su pico Para que lo tengáis en cuenta Kan tiene unos números Estratosféricos Nada que ver Con los del piezas O sea Es que Le quintuplica Ya solo en media No hablemos del pico Que es de 15.000 Hablo de la media Que es de 5.000 De Kan Y él Tiene 800 Suscriptores ¿No? Piezas 1400 Hostia Bro Yo soy el 419 Más visto de España De este mes El 3831 En líneas generales De la categoría Yachat Y en esta habría que verlo En otra página Chachatin En español El 73 De lo que llevamos de mes Creo Que no está mal Pero normalmente Entramos en el top 30 Top 40 Cuando hay batallas Claro está Pero bueno Nos mantenemos Estamos muy bien La verdad Yo muy satisfecho De ser verano Y estar como estamos Sabes Que podríamos estar Muchísimo Pero muchísimo Muchísimo peor Que no estamos mal En verdad Sabes Que hay mucha gente Que lucha por tener Los números Que tenemos Actualmente Claro está Zainita Hostia Pico de viewers 16000 Media 1300 Medio millón de seguidores Bro Los argentinos Andan tripegados Hostia Y el suite Y el suite Bro Que hace Ahora hace Strip de Pascu Es a Ramos O sea Ahora ha sacado Sus dineros Y poco más Sweet Pay 30.000 seguidores A ver Suscriptores Tampoco lo tiene El comando subs A ver Daruma Daruma está teniendo Así auge ahora Ah mira Tiene 260 subs Me ha salido No está mal 260 subs Habrá que ver Los números que tiene Ahora lo veo Ah bueno Pero mira Si Daruma Tiene un pico De viewers De 700 Que esto fue Que esto fue El día que estuve yo Ahí en el debate Que pasó Lo que pasó La media que tienes De 200 Pues tener 240 subs Para los Para lo que tiene 284 152 134 130 200 315 94 112 172 Estos son las Los máximo de viewers Que ha tenido Daruma Durante este Bueno Pero es que Fijaos el pico De mayo A junio Pasa de 29 De media A 255 Está de puta madre Está de puta madre Hostia El Kaiser Es que empieza a sacar Y hay peña Por todos lados Peña por todos lados Bro El Kaiser Powe 230 de media 12.000 de pico Es que Es que Claro Esta gente Que tiene Unos raids De la hostia Pues me dirás Kaiser Esta gente Que le raidea Peña Muy tocha Pues tiene Picos Muy altos El Kaiser Si No critiquí El Force 36 Subs Solo tiene Force Pues Force Ni aparece O sea Force Que quieres que te diga Aparece Pascua Sarramos Aquí A ver No tiene el comando 128.000 Seguidores Bro No tiene el comando Hizo streaming Hace 12 días Buah Chuty ya nada Chuty Bro Porque no tienes El comando Subs Emanel Chuty Hace que no hace streaming El mes pasado Ah si 67 apóstoles Quedan 67 apóstoles Cuidado Es que claro También Esa masa De De Suscriptores De primes Y demás Han tenido que ir A parar Al otro lado Evidentemente Lidkila Hace streams Cada 10 días Y menos un número Nah Lidkila Ya juega en otra liga Mi bro 22.000 de media 31.000 de pico Es El streamer Número 70 Del mundo más visto Lo de Lidkila Pasó de tener En febrero 3.000 de media A en abril Tener 22.000 Y en mayo Dar el pelotazo Hasta 54.000 Y hace streaming Cuando le sale De los cojones Flipante No Lo siguiente 1.107 1.107 El pieza Bro Lo del piezas Es una colada O no Lidkila Con más de 20k De media Que no de pico Tiene solo 1.107 subs El piezas Con una media De 500 Tiene 1.400 Y pico Por si acaso Se ha cogido De 500 De 500 Es unaicion